¿Biblioteca o framework? ¿Cuál escoger? ¿Qué es cada uno de ellos y por qué? Una biblioteca y un framework es básicamente dos herramientas que le permiten al desarrollador crear código eficiente y simplificarle el trabajo, así de simple. Pero probablemente esto no se te quede muy claro, así que en este vídeo voy a explicarte qué es una biblioteca, qué es un framework de una manera bastante simple, para que ya no tengas que volver a elegir entre una de ellas y cuál es mejor, cuál es peor, sino que entender cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra. En este ejemplo voy a mostrarte cómo utilizar una de estas tecnologías, pero de una manera teórica. Luego ya tú podrás elegir entre irte por un camino o el otro de acuerdo a tus necesidades. Entonces, ¿qué es una biblioteca? Una biblioteca es un conjunto de funciones, objetos o básicamente código que ya otro desarrollador creó, simplemente porque lo necesitaba y básicamente lo guardó. Esto puede sonar muy tonto, pero en realidad es lo que es. Por ejemplo, supongamos que tenemos un pedazo de código que se encarga de generar números aleatorios. Estos números aleatorios normalmente vamos a tener que escribirlos una y otra vez. Entonces podremos crear una función, un pedazo de código que se encarga de generar esos números aleatorios. Supongamos que hay otro desarrollador por ahí afuera y que también quiere tener una aplicación que cree también, necesite de esa funcionalidad de generar números aleatorios. Entonces, él no tiene que volver a escribirlos. Le puedo decir, hey, yo ya escribí ese código, te voy a compartir mi código. Entonces, yo lo guardo en un archivo y él puede reusar ese código. Esto básicamente, el archivo que yo le he compartido es una biblioteca. De hecho, es un pedazo de código que yo ya escribí y que yo ya comprobé que ya funciona. Entonces, él lo puede reusar. Y básicamente, ese es el propósito de una biblioteca, es reusar código. Aparte, que nos permite hacer una funcionalidad específica. En este caso, mi biblioteca se encarga de generar códigos aleatorios. Pero, básicamente, podemos encontrar bibliotecas de todo tipo. Voy a darte un ejemplo práctico. Supongamos que tengo una web en la que tengo una determinada aplicación en el que necesito manejar a través de una biblioteca la estructura de mi página web. Debido a que hay datos del servidor, que tengo que mostrarlo en una página web y cosas por el estilo. De una manera bastante simple, es de que yo puedo utilizar una biblioteca que ya haga esa funcionalidad. Para yo no tener que escribir todo el código desde cero. Obviamente, puedo utilizar lenguajes como JavaScript para poder controlar la estructura de esta página. Pero ya existen herramientas como esas, ya existen herramientas como jQuery, como Riad, como Ember, como otras muchas herramientas que se encargan de hacer esto. En realidad, muy aparte de la web, quiero darte el ejemplo de que esto es aplicable a otros campos. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación de escritorio, no necesitamos de escribir todo ese código. No necesitamos crear una ventana totalmente desde cero. Entonces, nosotros utilizamos bibliotecas. Utilizamos bibliotecas para crear ventanas. Utilizamos bibliotecas para conectarnos a una base de datos. Utilizamos bibliotecas para pedir datos desde internet. Básicamente, si ya te diste cuenta, utilizamos muchas bibliotecas para construir una aplicación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Supongamos que esta aplicación que ya tiene la estructura como una biblioteca que se encarga de, digamos, controlar mi página web. Supongamos que yo quiero pedir datos desde internet. Y esta biblioteca solo se encarga de manejar mi estructura de mi página web. No se encarga de pedir datos. Él no sabe hacer eso. Esta biblioteca no sabe hacer eso. Entonces, yo necesito otra biblioteca que se encargue de hacer eso. La segunda biblioteca, a la que he llamado Lib2, se encarga de conectarse a internet y dar esa funcionalidad a mi biblioteca 1. Entonces, si tú te das cuenta, la segunda biblioteca es totalmente independiente. Y de hecho, yo puedo prescindir de ella. Si yo prescindiera de ella, yo podría utilizar otra biblioteca. Podría llamar Lib3, luego podría reemplazarla por Lib4, Lib5, en fin. Te das cuenta de que, básicamente, no necesito esa biblioteca en especial. La necesito, obviamente, porque quiero pedir datos desde internet. Pero, honestamente, esa biblioteca puede ser prescindible. La puedo reemplazar por una herramienta mucho más potente. O, simplemente, al final del día, puedo cambiarla por lo que yo quiera. Esto, conocido como desacoplamiento, es simplemente que cada parte de mi aplicación, o mejor dicho, cada código o biblioteca, se encarga de hacer una funcionalidad específica. Entonces, cada parte es bastante enfocada. Por ejemplo, una gran cantidad de desarrolladores se pueden enfocar en la biblioteca 1, desarrollarla lo mejor que pueden. Mientras tengo otra cantidad de desarrolladores enfocándose en la segunda biblioteca. Y es bastante genial. Porque el hacer de que cada componente se encargue de evolucionar de una manera independiente, va a hacer que mi aplicación, al final del día, pueda ser mucho más eficiente. Pero, que yo pueda prescindir de una de cada parte. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, un auto, y yo le quitara la llanta del lado, no sería un problema, debido a que el auto, obviamente, no va a funcionar como debiera. Pero, esto es, básicamente, un ejemplo muy tonto de lo que sería desacoplamiento. Es decir, puedo prescindir de las partes, y al final no va a afectar en gran medida a mi aplicación. A menos de que sea una parte muy importante. Debido a que el desacoplamiento, al 100%, no existe aún en la programación. Por ejemplo, el ejemplo más práctico que hoy en día puedes estar escuchando mucho, si eres un desarrollador web, o si eres un programador, es de que hay una biblioteca bastante conocida, llamada RIAD. RIAD se encarga de crear componentes, o mejor dicho, de administrar exactamente lo que sea. Te dije, mi aplicación se encargaba de administrar mi aplicación web, la estructura de mi aplicación web. RIAD se encarga de eso, se encarga de administrar eso, la vista. Es decir, como si tú desarrollaras una aplicación de escritorio, RIAD vendría a hacer las ventanas. De hecho, eso es lo que es. Es una biblioteca para la vista. Para hacer interfaces de usuario. Entonces, RIAD solo se encarga de las interfaces de usuario. Entonces, existe otra biblioteca llamada ASIOS, que se encarga de pedir datos desde internet. Y, gracias a esa biblioteca, puedo pedir datos y RIAD puede mostrarlos en su aplicación. Es así de sencillo. La otra herramienta es de que, si tú quieres tener toda esta funcionalidad empaquetada, digamos, de que tú no quieres, digamos, perturbarte en el momento de estar escogiendo qué biblioteca escoger para tu aplicación, vamos a usar un framework. Un framework es básicamente un conjunto de bibliotecas. En realidad, es un término bastante amplio, que te voy a explicar mucho en un post que he hecho de mi blog, que te dejaré en la descripción del vídeo. Pero, en realidad, todo esto es bastante simple. Y es de que, si tú ves, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos dos archivos independientes. Mientras que en el framework tenemos un cuadrado verde en el que está empaquetado muchos archivos. Es decir, de que este framework, o mejor dicho, marco de trabajo en español, es un conjunto de archivos que ya hacen una funcionalidad específica. Y un framework te permite hacer eso, una sola funcionalidad específica. Vamos a ver. En el ejemplo anterior, quería tener una aplicación que se encargara de manejar la estructura de mi aplicación. Y para ello, también necesitaba, digamos, otra librería que se encargara de pedir peticiones. Pero, si yo utilizara un framework que se encargara de hacer la aplicación que justo yo necesito, que es una aplicación que pida datos desde internet, podría utilizar un framework. Y este framework se encargaría de manejar toda la aplicación conjunta. Es básicamente eso. Es un conjunto de archivos que ya te permiten desarrollar, o mejor dicho, desarrollar una aplicación completamente de acuerdo a tu propósito. Es decir, tiene una funcionalidad que básicamente se encarga de solo eso, de solo enfocarse en una determinada tarea, un determinado objetivo. Por ejemplo, en este caso, he tenido un framework llamado Angular, que se encarga de manejar la estructura de mi aplicación. Así que no tengo que preocuparme por eso luego, porque Angular se encarga prácticamente de todo. Yo solo tengo que decirle a Angular cómo hacerlo. Ahora debes estar preguntándote si escoger entre un framework o una biblioteca. Y esta es la conclusión. La biblioteca, como recuerdas, te permitía desacoplar tu aplicación. Es decir, tenías que escoger prácticamente tú mismo qué biblioteca utilizar para cada funcionalidad. Y eso es algo que tú controlas. Es decir, tú decides qué utilizar, qué no utilizar, cómo utilizarlo. Que es lo mejor para ti, que es malo. Y al final, todo eso conjuntamente desarrolla una aplicación que es desarrollada enteramente por ti. Tú defines la estructura. El framework ya te da una estructura definida. Te dice cómo hacerlo. Y básicamente el control recae sobre el framework. Y esta es la diferencia, el control. La librería tú tienes el control completo. O biblioteca, en la biblioteca tú tienes el control completo. Es decir, tú decides qué utilizar y cómo utilizarlo. En el framework, tú ya tienes todas las herramientas hechas para construir tu aplicación ya de una vez. Pero el problema es de que tú tienes que adecuarte a las, digamos, a las sintaxis o estructura que te da el framework. Dependiendo de un caso u otro, tú vas a necesitar una herramienta que podría ser la biblioteca, otra herramienta que podría ser el framework. Pero básicamente es eso. Al final, la conclusión es de que esto, como si ya has visto, es solamente la manera de crear una aplicación a través de una estructura. En el framework, ya tenías la estructura definida, mientras que en las bibliotecas vas a tener que crear la estructura tú mismo. Y es por eso que en React hay estructuras como Redux, Flux y muchas otras que están surgiendo debido a que es eso. Son bibliotecas que necesitan ser arquitecturadas, podría decirse la palabra. Pero en realidad en el framework ya está todo hecho perfectamente para que ya tú solo empieces a usarlo. Dependiendo de uno u otro, en realidad al final es básicamente la decisión del desarrollador. Podría darte un consejo u otro, pero en realidad eso va a depender de tus necesidades. Y dependiendo de tu habilidad o mejor dicho, dependiendo de tus conocimientos del lenguaje mismo. Porque en realidad estos dos vendrían a ser parte de un lenguaje mucho más grande que es JavaScript. Así que no te enfoques mucho en aprender un framework o una biblioteca, porque estas varían mucho. En realidad antes usábamos para este tipo de aplicaciones, utilizábamos una biblioteca llamada jQuery. Hoy en día utilizamos React. Luego, para los frameworks, este tipo de aplicaciones de frameworks, teníamos otras herramientas. No solo Angular, había muchas más. Había Ember, estaba Backbone y muchas otras. En realidad el framework es totalmente independiente. Tú puedes escoger el que tú quieras. Y cada uno propone una estructura distinta. Propone, debido a que somos muchas personas, somos muchos desarrolladores. Cada uno propone un estilo de resolver un problema. Y tú tienes que escoger entre qué modelo de resolver el problema es el más eficiente a tu parecer. No hay nada dicho. No hay el mejor framework. No existe el lenguaje perfecto. No existe la arquitectura perfecta. Hay algo genial que una vez escuché en una conferencia de JavaScript en la que decían. De que, recuerda de que todos los modelos están mal. Solo tienes que saber qué tan mal estén para que dejen de ser útiles. Y es así de simple. Entonces, en este video espero que te haya ayudado. En realidad, puede que aún no te haya quedado muy claro si escoger uno u otro. Te recomiendo ver el video totalmente de nuevo. Y si tienes alguna duda, dejármela en la descripción del video. Y trataré de ayudarte en lo posible. Trataré de seguir explicando estas cosas básicas. Porque en realidad, si entiendes lo básico, vas a poder construir algo por ti mismo. Sin básicamente copiar y pegar código. Y eso sería todo. Lo siguiente que vendría a hacer es ya empezar con uno de estos dos. De hecho, voy a crear un ejercicio práctico acerca de tanto de Riyadh como Angular. Así que, si te interesa, te recomiendo que te suscribas porque vas a poder estar al tanto de los ejemplos. Y básicamente eso sería todo por ahora. Gracias por ver.